La calma de los habitantes y de las autoridades del municipio de Zarzal se vio alterada después de que en las últimas horas los violentos actuaran y cobraran la vida de una persona. El hecho de sangre ocurrió en la carrera cuarta con calle 14B del barrio Puertas del Sol, hasta donde llegó personal sijín de la policía para realizar la inspección técnica al cadáver de un hombre de 53 años de edad quien logró ser identificado como Héctor Fabio Patiño, a quien sicarios, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta, le propinaron varios impactos de bala dejándolo tendido en el lugar de los hechos. En el municipio de Cartago, también al norte del Valle del Cauca, en el barrio Villa del Sol, sobre la carrera 24 con calle Cuarta, personal del CTI practicó la inspección técnica al cadáver de un menor de edad de 16 años, a quien desconocidos le propinaron varios impactos ocasionados con armas de fuego, cegándole la vida en el lugar de los hechos. Según el informe de las autoridades de este municipio del norte del Valle del Cauca, las investigaciones en torno a este asesinato avanzan y en las próximas horas esperan dar resultados.